La sorpresa es que será un sol Curiosos que se desayunan Hasta el día que se mancha el asalto Se queda con su poco en un disco Y sueña en cortar la riva En tu lugar, en tu lugar, en tu lugar La alma es mi hermana Muchísimas gracias Y sigue con su vida recertada Simple a la palma y la circula La alma en la acción Es un reto más feliz En tu lugar, en tu lugar, en tu lugar Se queda con su poco en un rincón Y sueña en cortar la riva Es un reto más feliz Es un reto más feliz Y sueña en cortar la riva En tu lugar, en tu lugar, en tu lugar Se queda con su poco en un disco Y sueña en cortar la riva En tu lugar, en tu lugar, en tu lugar